Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Soy Charo, de Crea con Charo. Hoy vamos a hacer una colita de rape a la marinera. En primer lugar, vamos a limpiar el rape. ¿Sabíais que entre los ojos en la cabeza tiene como una caña de pescar? Con una bolsita llena de bacterias luminosas. Y en la oscuridad, esta luz atrae a sus presas. Del páncreas del rape, se extrajo la insulina por primera vez. La hembra es 10 veces mayor que el macho. Antes, los marineros, cuando lo pescaban, lo devolvían al mar. Lo desechaban. Ahora se le quita también esta piel. Su carne se asemeja como al marisco. Sale muy bien. Le corto esto. Y esto. El rape no tiene espinas. Es ideal para los niños, ancianos. A ver, tiene como un esqueleto cartilaginoso. Lo voy a separar porque esto le da muy buen sabor. No se lo voy a quitar. El hueso este también se lo podemos quitar. Ya ahí, como veáis, porque esto también le da sabor. Lo voy a cortar así un poco. Y lo reservo. El que se ve vale cuando haga un caldito de pesca. Así lo voy a dejar. Vamos a hacer a pelar los gambones. Ya sabéis. Quitamos la cabeza. Las patitas. Sale ya el caparazón, cuerpo. Ya está. Y ahora, aquí le hacemos una incisión. Y le quitamos esto. Porque aquí esto tiene suciedad. Pues hay arenilla. Pues eso. Solo la tripa. ¿Vale? Esto lo quitamos. Y ya lo tenemos preparado. Perejil cortadito. Las cabezas de los gambones, que las voy a congelar, porque con eso suelo hacer un caldo buenísimo. Pues nada, ya los tengo aquí pelados, el rape, aceite de oliva, caldo de pescado, perejil cortadito, vino blanco, tomate frito, la cebollita, que la he picado como pequeñita. Tres ajos, la harina y dos patatas, que las he cortado con este aparato. Con este aparato no las tienes que chascar. Esto hace que libere más almidón y así espesará el caldo. Añadimos un poquito de sal y salen más de jugos. Hecho los ajos así en láminas, por si a alguien no le gusta, porque no se los coma. Una guindilla que está sin abrir, porque si no, quica más todavía. 100 mililitros de vino blanco. A continuación, tres cucharadas de tomate frito bien colmadas. Unas vueltecitas para que se integren bien todos los ingredientes. Una cucharada de harina. Y a continuación, cuando ya se ha frito un poco la harina, que si no sabe a fruta. De caldo de pescado, como medio litro. Lo vamos a ir añadiendo poquito a poco, para que no salgan grumos. Echamos las patatas, que se vayan haciendo. Esto va a tardar aproximadamente casi un cuarto de hora. Cuando estén tiernitas, entonces ya echamos el rato. Bueno, pues mientras se están haciendo las patatas, que más o menos estarán en un cuarto de hora, mi Paquito Jesús me ha preparado un tintito de verano, para que la espera sea más agradable. Un poquito de sal, con las dos caras. Y también un poquito de pimienta. Esto ya a gusto. Si os gusta un toque de pimienta. Pero vamos, ahora me estoy acordando que queda rindilla y eso ya hay que sacarla. Cuando falten unos 5 minutos, para que se terminen de hacer las patatas, echamos el pescado. Lo vamos a tener alrededor de 4 minutos de este lado, luego le damos la vuelta y otros 4 del otro. Le damos la vuelta, ya han pasado los 4 minutos, para que se hagan por este lado. Luego, si acaso, para presentarlo, están mejor por ese otro. Pero la otra, para que se hagan, le damos ahí. Y le echamos también los tambores. Yo voy a poner estos espárragos, que los tenía ahí, y a nosotros nos gustan mucho. Y ahora le vamos a echar un poquito de perejil. Este es fresco, lo he cortado así un poquito. Lo vamos a presentar en la bandeja. Pues nada, ya está aquí el platito. Para dos, creo que está bastante bien.